Es grandioso saber que todos los días se puede empezar de nuevo. Que para ser espontáneo, no hay que pensarlo dos veces. Que quedarte más tiempo, es precioso. Y que tu llegada tarde, no es más que tu llegada triunfa. Tu día está lleno de momentos para disfrutar. Víbelos con leyes.